Y ya hace muchos años que me viene contando que cada vez es peor, cada vez es más difícil. Por supuesto, ni siquiera ponerle carne a un estofado, ya ponerle patita de pollo, y ahora ya ponerle papa. O sea, cada vez es peor, cada vez es peor. Y además, no solamente cada vez es peor llenar la olla, sino que cada vez tenés más gente. Y por supuesto, esto hace que, bueno, no puedas dar de comer todos los días, te vas sectorizando, porque es compleja la situación. Por eso siempre quiero estar cerca de Graciela para que me vaya dando un panorama de la realidad, insisto. Vamos a hablar de una persona que está en la realidad. Es una foto maravillosa de lo que pasa. Una foto, una foto de lo que está pasando. Graciela, el gusto de saludarte, como siempre. ¿Cómo va, amiga? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, vos sabés que estaba pensando mucho en vos hoy cuando me daban los números de una verdulería, ¿no? Lo difícil que es comprar papa, ¿no? Lo caro que está la papa, los huevos. O sea, algo fundamental para darle de comer a la gente, ¿no? No sé cómo te estás arreglando. Graciela? ¿Me cortó? Sí, había un timita de señal, parece, viste, al principio cuando saludó y ahora está ahí, ¿no? Bueno, vamos a tratar de comunicarnos otra vez. Sí, a veces, bueno, la señal es bastante compleja. Estamos hablando con Graciela Aquino, que ya dirige el comedor San José allí en la zona de Berazatei del Pato. Calles de tierra, insisto, muchísimos problemas. Me acuerdo de una vuelta que fui a ver la Graciela y se había clavado una autobomba que iba a un incendio. Imagínate, ¿no? O sea, la autobomba iba por la calle y se clavó en el barro de la calle. No pudo avanzar. Por Dios, qué bárbaro. Pero es cierto lo que vos decís, ¿no? De estas situaciones que nos muestran día a día las fotos de lo que realmente está ocurriendo con la gente que sufre, ¿no? Es una foto, lo que pasa en los comedores y lo que pasa con estas cuestiones, ¿no? Es interesante. Me dicen que ahí está ya conectada. Graciela, ¿estás ahí? Sí, ahora sí estoy acá. Sí, estoy acá. Se fue la señal. Bueno, sí, ya sé que la señal no es buena. Te preguntaba sobre, no sé cómo haces magia, porque ahora hasta para comprar papa es complicado, ¿no? ¿Cómo te estás hablando? Mirá, en este momento ni magia puedo hacer, porque se complica a montones. Voy a una verdulería, pregunto los precios, me doy la vuelta y me vengo al comedor porque no se puede comprar. No se puede. Qué bueno. O sea, ¿te vas sin comprar? Me voy sin comprar y me vengo porque es una tristeza enorme lo que está pasando. Nunca en mi vida, mirá, tengo casi 50 años, nunca pasó esto en la Argentina, mirá. Y ahora, evidentemente tenés cada vez más gente y podés dar cada vez menos atención alimentaria, digamos. Mucho menos bien. No puedo. Mirá, yo estaba haciendo tres veces a la semana comedor, pero ahora estoy haciendo una sola vez nada más porque no llego. No voy a llegar porque en una comida pongo cuatro bolsas de papa en una sola comida. ¿Y cómo hago ahora? No puedo comprar, está re caro, todo caro, no se puede. Una sola vez, ¿qué día se estás dando? Solamente los miércoles. ¿Los miércoles al mediodía? Sí, al mediodía, porque no llego. Te digo de corazón, no estoy llegando. De nada, la gente viene de tristeza y yo le recibo con más tristeza porque no se puede, no se puede, no se puede. La verdad que no se puede. Está todo caro. ¿Tenés ahí los miércoles? Los miércoles tengo, a las 12 estoy repartiendo comida y tengo más de 600 personas en este momento. Claro, es imposible. Es imposible estar. Es imposible. Y la gente, porque claro, a ver, me imagino la desesperación de esa gente que claro, ¿qué pasa el jueves, qué pasa el viernes, qué pasa el lunes, el martes, te deben golpear la puerta, vos no tenés? No, yo no tengo, no, esa parte no, 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 me cierro porque no, no le puedo abrir las puertas porque me agarra la tristeza y la desesperación de querer ayudar y en este momento no puedo ayudar a la gente. Qué difícil, amiga, la verdad que qué difícil, porque hace años, yo lo decía recién en la presentación, hace años que te conozco, hace años que sé que pones el corazón, que pones todo, todo hace años que venimos hablando de los problemas para darle de comer a la gente, pero es increíble que cada vez estemos peor, año a año es peor la charla. Sí, es peor, es una tristeza enorme, es una tristeza que no se puede parar y bueno, solo no queda refugiarnos a Dios y pedirle a Dios que Dios siempre hace milagros, siempre. Y bueno, gracias a la gente que me conoce día a día, me traen donaciones poquitas para poder seguir haciendo un día miércoles un comedor, una comida rica para los chicos. Graciela, supongo que, bueno, vos no tenés ayuda del gobierno ni ayuda del Estado en ningún sentido para eso, ¿no? Porque yo estaba escuchando el otro día a Margarita Barrientos, seguramente la conocés, del comedor Los Piletones. Sí, la escuché de ella, sí. Claro, que inclusive planteaba que el gobierno le enviaba alimentos en mal estado y que, bueno, estaba muy indignada y realmente muy triste lo que pasaba. Vos, tu situación, no tenés ayuda de nadie, solo de la solidaridad de la gente. Sí, yo anteriormente estaba recibiendo de provincia alimentos, pero desde enero no me dieron más alimentos en este momento y cuesta muchísimo, cuesta muchísimo porque ellos no me ayudan en este momento por más que vos estés en regla con todo tu ONG y todo eso no te dan alimento en este momento, no están dando. Desde enero, imagínate, de enero hasta ahora no recibo nada y gracias a la gente que me colabora día a día puedo hacer un solo día, un día miércoles y eso me da una tristísima montón de cosas porque es una realidad malísima que estamos pasando en este momento. ¿Y el tema de la ayuda escolar y eso, podés seguir adelante o también está complicado? No, está todo complicado, está todo complicado, no se puede, no se puede. Los chicos vienen y te piden un cuaderno, un bolígrafo y cómo lo haces para tener y para comprar porque no se puede comprar nada. Y lo mío, lo mío siempre todo fue a pulmón, ustedes lo saben, todo a pulmón y ahora está difícil un montón de cosas. Y siempre lo mismo, ¿no? Porque vos sos muy coherente en el sentido de que no querés participar de política y demás, ¿no? Y el comedor que no participa de política es complicado. Es complicado. Como siempre digo, como siempre digo, y a mí no me gusta mucho hablar de política porque política se va, nosotros nos quedamos siempre y no vale la pena ni hablar de política porque yo no comparto muchas cosas con política. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Gracielita, como siempre voy a ver si puedo pasar en esta semana a visibilizar la realidad de esa gente, de tantos vecinos que tenés alrededor, gente maravillosa que conozco y quiero tanto. Dame por favor nuevamente porque hay mucha gente que está del otro lado y como siempre viene bien una ayuda. Dame la manera de contactar. Bueno, yo tengo mi página que es Comedor San José, que es mi página Comedor San José y mi Facebook también Comedor San José. Y bueno, mi número de teléfono es 11 60 50 40 64. Me pueden buscar en Facebook, en Instagram, por todos lados me pueden encontrar y ahí van a ver todo lo que nosotros hacemos y lo que ayudamos a la gente. Y bueno, yo sé que la gente es argentina, son súper solidarios y ellos siempre, siempre están conmigo y le pido que se acerquen al Comedor San José para que me pueda dar una mano. Nosotros estamos necesitando de todo un poco en este momento y agradecida a esa gente que me están escuchando. Ya en otro momento vos pedías cosas particulares. Hoy vos fíjate, ¿no? Me decís, ya cualquier cosa me viene bien. Sí, cualquier cosa me viene bien. La verdad te digo, cualquier cosa me sirve. Te digo, una bolsa de papa, que ahora está re caro, una bolsa de cebolla, no se puede comprar. Fruta, ¿hace cuánto que los chicos del Comedor ni siquiera una fruta están probando, comiendo? No se puede. El azúcar, que está muy caro. Yo merienda dejé de hacer porque el azúcar está en las nubes, ¿no? Se puede hacer una merienda. Una merienda digna no se puede hacer en este momento. Gracias, Lita, querida, te quiero y vamos a ver cómo podemos dar una mano, como siempre. Te mando un abrazo. Dale, dale, un abrazo, bendiciones y gracias. Gracias. Gracias, Lita, Quino.